El Mercado de Abastos de Chiclana cogerá este jueves 15 de marzo una jornada informativa sobre la importancia de la lactancia materna. Para ello, a partir de las 10 de la mañana, se ubicará una mesa para dar a conocer todos los beneficios y propiedades de esta práctica. Es ya la segunda edición de esta actividad que coordina la chiclanera Elisabeth Grimaldi. Entre los aspectos que se abordarán, se dará prioridad a los cuidados de la mujer, tanto alimenticios como físicos y emocionales. Además, se realizará una terapia hidratante para mujeres, especial después del parto y en etapas de lactancia, y se explicará la importancia de la sal tan importante en esta etapa. Grimaldi apunta que después del parto, la mujer vive una etapa totalmente nueva e intensa, tanto para las madres primerizas como las que ya repiten experiencia. De ahí la necesidad de hidratarse, beber líquidos y cuidar la piel con productos y terapias naturales. Además, afirma que la lactancia materna favorece e incrementa los niveles de oxitocina, hormona que ayuda a reducir el sangrado tras el parto y contraer el útero. Así el cuerpo de la mujer vuelve a la normalidad de manera más temprana. Favorece también el descanso de las tomas de noche, que son más fáciles, ya que la hormona prolactina, que estimula la producción de leche, tiene un gran efecto relajante en el bebé como la madre. De todo ello y otros aspectos más concretos, se hablará en esta mesa informativa que se instalará en el Mercado de Abastos este jueves 15 de marzo a partir de las 10 de la mañana.